El examen lo hace de esa manera Si vamos a hacer esta ejercicio, primero me agarra Yo trato de abrir y entrar Busco mi instancia Para como referencia En la realidad no ponemos pierna En la realidad podemos hacer también De pie, entonces ponemos referencia A la pierna, proyecto de Tener una referencia gráfica Quito la pierna y queda un hueco Controlando la garganza, controlando ahí Abro la cuerda Voy a dar ataque a cervical Y al mismo tiempo Controlando la pierna o Cambiamos la pierna y Le vamos a controlar Justo al codo donde tenemos En el femurio donde pillamos O en el ataca Entonces seguimos Igual con el codo Seguimos luchando y realizamos El agarre y el ataque Ok Ok Gracias por ver el video